Buenas tardes del Fortnite. Aquí tenéis skins. Estos nuevos, no sé qué es. El truco Fortnite Orígenes. Esta que es, sí. Elección del Cloutier. Una tablet en la espalda. Tiene este pico. Horrible. Comuflaje que no vais a poner. Horrible también. Es como Comodín, ¿no? Muy rara esta skin. No me gusta, la verdad. Velociraptor. Sale muchas veces esta skin. Sinártica. Por cierto, no hay una tienda de algo de especial. No. Picayelos. Dínamo. Bueno, son skins que... Ha salido muchas veces, ¿no? ¿Esto qué es? Por cierto, empezaréis el Norker. Es como... Ah, es una taquilla de Flakes. Vale, vale. Es una taquilla especial. Alguien famoso. Y obviamente no va a salir la taquilla de... Y fue, porque como se ha retirado... Este, a la elta, no sé de quién es. Amigo de la aviación. Pues, de la skin que tengo puesta, ¿eh? Esta de aquí. Esa es la elta suyo. Bueno, chicos. Aquí tenéis la tienda. La verdad es un poco raro. Así pequeñita, no sé. Yo creo que van a perder mucho dinero, ¿no? ¿No? Porque es que ese sentido tiene, o sea... Saca skins buenas, ¿no? O sea, OG de verdad, ¿no? No, esto la sale 80 veces en la tienda, no sé. Deja vuestro like, suscribiros y apoyarme, chicos. Me quedan en una tienda. Si estoy suscritos en la tienda, apoyarme no cuesta nada. ¡Gracias! ¡Gracias!